Quedó para Regui, piso el balón, pasó de largo Centurión, muy bien a Regui, a la izquierda limpiando la jugada, va para Escobar, extremó el esfuerzo, casi choca con su técnico, pero va firmemente plantado Peruzzi, mejor de cara la jugada, ganó y tiró para Pavón, Pavón de prego, la zarazca, retió, levantó vuelo al fondo, frenó Pavón abruptamente, hay una gran marca de Dani González, lo persiguió al no estar Escobar, que estaba en la anterior izquierda en ataque, volvió Daniel González, hasta el final, para seguirlo a Pavón, incluso frenar con él, no se comió la mague, va la pelota, al medio va a Carlitos, pelotón, 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 Ricky, gol, Ricky, gol, ¡Gol! ¡De boca de Peruzzi! Porque le quedó servida a él cuando Ricky Centurión encretó de la izquierda al medio, pase bárbaro de Carlitos, pase bárbaro de Carlitos Tevez, la pelota directa, recta, punzante, Le se clavó en el área como un puñal y ahí metió la diagonal Centurión para llevársela como con un gancho hacia adentro. Buscó definir pero no pudo él a pesar de que estaba todo dado para que hiciera el gol. De frente a la jugada llegaba Peruzzi y a los 9 minutos Boca se encuentra con un gol que le puede ayudar a resolver este enigma que Temperley le estaba planteando. A él que quiere Celeste que le cueste dicen y bueno a Boca le había costado un poco el arranque del partido pero con este toque de Peruzzi, gran pase de Carlitos y el movimiento de Ricky Centurión en el desenlace de la jugada. Boca 1, Temperley nada, va Di Lorenzo, manda la pelota al medio pero va a sacar Tobio. Saliendo Boca después de ponerse arriba así, la tarde Boca arriba. Gran pase, el mérito enorme de Tevez para romper una defensa que parecía realmente muy cubierta, muy firme. Un pase entre líneas puesto y esta es muy buena Germán. Mirá que pase de Boul, la mando para Carlitos, Boca de contra Carlitos, pelotón, pelotón para Pablo, con el de Boca. ¡Gol! ¡Váltimo acá! Carlitos metió otro pase magnífico, extraordinario. Primero Bo, eh. Boca de contra ante Temperley en la mismísima bombonera. Primero Bo para Carlitos Tevez. Y Carlitos metió en cortada al área para la diagonal de Pavón. Pavón entró a pavonearse en el área rival Cristian. La picó despacito, el balón venía con rosca, iba contra la base del Caño Diestro. La acompañó con trote Cancino, Pavón por las dudas, vio que metiera un pique raro el balón y saliera a un costado. Como para asegurarlo pero no necesitó ni tocarlo de nuevo. Fue simplemente una compañía, un acto de vigilancia. A los 11 minutos Boca se encuentra increíblemente dos goles arriba. En un partido en el que Temperley le había planteado un rompecabezas difícil de armar en el comienzo. La jerarquía ha pesado en el arranque del partido con dos llegadas y dos goles. Boca 2, Temperley nada. Dos pases magistrales de Tevez. El primero rompe el partido, rompe el hielo, rompe la estructura de Temperley. La diagonal de Centurión para mí era penal del arquero pero el árbitro con muy buen criterio deja seguir la jugada. Peluzzi lo transforma en gol. Impecable a partir de la inteligencia de Tevez para poner ese pase al fondo, a donde se rompe la defensa. Y después empieza en bau en la mitad de la cancha. Tevez sobre la izquierda y otro excelente pase parpagón como relataba Germán. La toca de primera la pelota, entra lentamente y luego la acompaña. Dos pases de Tevez abren y rompen la estructura de Temperley. Mérito enorme del capitán de Boca. También habrá que revisar cómo retrocede Temperley en la zona central de su defensa por donde se le filtra. Primero la diagonal de Centurión y después la segunda diagonal de Pavón. Impecable Tevez. En estos dos minutos Boca se pone 2 a 0 y Tevez ha capitalizado gran parte de lo que se espera de él. Sale Boca desde el fondo. El partido caliente igual que el agua. Ve tu termotanque y cacemáster. Agua caliente en toda tu casa. 23 minutos, 2 a 0. Gana Boca, Peruzzi y Pavón. En la construcción usa productos Beber. Beber es el número 1. Pero las asistencias fueron de Carlitos. En el fútbol y en el campo todos usan cábalas. Salvo los que inoculan con Nitrajín. El número 1 en inoculantes. En la segunda marcadamente asistencia porque el pase va directo a Pavón. En la primera el pase de Carlitos fue magnífico para Centurión que no pudo definir. Y al final lo hizo Peruzzi. ¡Uy! ¡Gol y contra! Y Gastón Aguirre para Temperley. ¡Mirá vos! ¡Gol! De Temperley. Gastón Aguirre en contra. No lo puedo creer. Y se arma unido bárbaro porque hay alguna provocación de por medio. Aguirre Goyino está muy caliente. Se quieren comer crudo a Pavón los jugadores de Temperley. Y a Centurión también. Uno de los dos hicieron algún gesto. Algo pasó a Centurión. Lo sacan a un lado. Lateral. Para que no tenga ningún tipo de incidencia en el resto de la jugada. Pedían devolución. El tema es que la pelota vino al área. Al medio jugado el balón. Con posterioridad. Y en definitiva. Cuando quería cerrar hacia adentro. Cuando venía el desborde. De la izquierda hacia adentro. El balón terminó con el lateral. Que Favra no devolvió. Y con boca generando por el costado izquierdo. Por eso los jugadores de Temperley se quedaron tan calientes. Desaguirre la empujó. Por el afán de sacarla. Claro. Obviamente. Contra su propio arco. Hay un lío bárbaro. Porque desde ya. Boca debía devolver el lateral. Y no lo había hecho. Es lo que por lo menos entienden los jugadores de Temperley. Viste estos líos que se arman. Por los jugadores. Con esta historia de los códigos. Exigirse mutuamente. Tirar la pelota afuera. Cuando hay alguien caído. De una vez por todas. Tomen una decisión en este sentido. Y que sea solo el árbitro. El único encargado de hacerlo. Solamente el árbitro. Para que se terminen todas estas cuestiones. Porque el fair play. Suele usarse para jugar sucio. Ante esta situación que se plantea. Señores. Boca logró el tercero. Aguirre sin querer. La termina tocando. Contra su arco. Y casi se arma un escándalo. En la acción posterior. Boca 3. Temperley nada. La calma se reinstala. Y que haya calma. Mete el centro. Y en ese centro. Ahí relachoca. Y hace el caño. Le hace el caño. Casi como un billar. ¿No? Cuando la pelota pega en la banda. Ingresa. Al propio arquero Ibáñez. Y es el tercero. A ver. Difícil de discutir. Está dentro del reglamento. Se puede discutir por ahí. Si fue una ventaja deportiva o no. Pero Temperley. En esto hay que seguir jugando siempre. Si el árbitro no para el partido. El partido hay que seguir jugando. Esto es reglamentario. Lo tienen que entender los jugadores de Temperley. Aunque por esta situación. Tan particular. Tan especial. Y además tan controvertida. Boca haya logrado por gol. En contra. El tercer tanto del partido. Imposible llegar a esa pelota. Guillermo Zara. Con otro balón que le alcanza. Está listo desde el área chica para sacar. No gritó el gol Higuaín. Quedan 12 minutos. Gana la Juventus 2 a 1 al Napoli. Queda claro que no lo iba a gritar. Se armó un lío bárbaro con su pase. Era una oportunidad. Un paso adelante en su carrera. En Napoli lo tomaron mal. Y está muy bien. Que por una cuestión de respeto. Higuaín no lo grite. Porque ha pasado un buen lugar ahí. Si está en la Juventus en parte. Tiene que ver con lo que hizo en Napoli. Con lo que ese club le ha dado. Con el lugar que ha tenido. Me parece respetuoso. Quedó en la historia. Sí, sí. Que fue el máximo goleador en un torneo. A lo largo de la historia del fútbol italiano, Fernando. Exactamente. Así es. 36, ¿no? 36 goles convertido. El festejo para mí por lo menos. Y sintiendo con esa opinión del dirigente. Lo dije. No tiene que ver con el aspecto profesional. El aspecto profesional es meterla adentro. Listo. Gol. Y otra cosa. Después. Si festejo no tiene que ver con el sentimiento de cada jugador. Ahí va. Fabra. Va a buscar. Mientras tanto Tobio esa pelota. La va a soltar sobre el área. Pretende buscar. Bowe. El cierre de Gastón Aguirre. Es como gritarle un gol en la cara a tu vieja, ¿no? Es. Es como que. Ah, bueno. Ganamos. Pero. Es un partido de fútbol también, ¿no? Sí. Nada más también. Ahí va Ventancur. Lo entregó al medio para Walter Bowe. ¿Quiere su gol? Bowe. ¡Gol! 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 Boca de Walter Bowe. Bowe pasa al área. Sí, dijo Walter. Y ahí apareció por adentro recibiendo la pelota desde la derecha. Acomodando el cuerpo. Enganchando para la zurda. Y rematando cruzado abajo contra el primer caño. Sin que tenga ninguna chance el arquero Matías Ibáñez. Ya en la estructura defensiva de un Temperley definitivamente desmembrado. Señores, Boca 4. Temperley nada. Un elemento decorativo más para un partido que está definido hace rato. 21 minutos del segundo tiempo. Me gusta mucho lo de Bo, ¿eh? Lo marcábamos antes en todo lo que colabora en la presión, en los movimientos con pelota y sin pelota y en la capacidad de gol que tiene. Aquí rompe la racha porque había tenido un par de oportunidades. No pudo ser, con un zurdazo muy metido al lado del palo tras el pase que recibe de Bentancur. Con una arremetida interesante del volante. Es muy bueno lo de Bo. Más allá de la recuperación de Benedetto, me parece, me parece, que ya Bo empieza también a sacar chapa de un jugador casi inamovible en el ataque de Boca. Segundo gol de Bo en el torneo. El anterior había sido en la sexta fecha ante Sarmiento.